Este año participamos 35 colectivos. La idea fundamental es dar visibilidad a todas las asociaciones que estamos trabajando en Linares. Creo que es fundamental, y hoy lo veréis sobre todo con el vídeo, aparte de la fotografía, la gran labor que hace la gente solitaria en Linares y que además estamos unidas para una misma perspectiva de trabajo, que es mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo generar autonomía a cada colectivo con el que nosotros estamos trabajando. El tema voluntariado, su reconocimiento y sobre todo el dar el valor que tiene de verdad ese tiempo y esos humanos con recursos que nos aportan de forma solidaria su talento, también es otro de los ejes fundamentales de reunirnos hoy aquí, porque si hemos continuado trabajando después de la situación tan compleja que vivimos económica y socialmente, ha sido gracias a esa mano generosa, noble, que nunca sabe decir que no. Este año por eso hemos también dado oportunidad a los emprendedores sociales que han querido colaborar con nosotros durante las actividades del año, también para que aporten su fotografía y expongan, porque entendemos que la responsabilidad social, empresarial, es fundamental para el desarrollo de nuestras acciones de intervención social en esta ciudad y en cualquier sitio donde se trabaje desde un tejido asociativo fuerte como el de Linares. Reivindicar, como siempre digo, un día de fiesta, un día en el que las asociaciones podemos mostrar esa alma que tenemos, se ven las caras, se ven los rostros, se ven las expresiones, pero también pedir a la administración pública que reconozca tanto la experiencia de campo, por los años que llevamos algunos y también la ilusión con la que empiezan muchos colectivos a funcionar, que este año es otro de los distintivos, muchos jóvenes que se han sumado al movimiento asociativo y que reconozcan que esa labor está cubriendo quizás lo que la administración con sus brazos no puede llegar y que es totalmente lícito también que desde la organización de civiles podamos aportar a la localidad, en este caso a Linares, pero también hay muchos que están proyectando su labor a la provincia. Entonces entendemos que la administración hoy, que nos acompaña también, está apostando por esta iniciativa. Anadelia, pues desde que entró a su cargo en voluntariado, ha estado apoyándonos, igual que Paki, desde el patronato, y entendemos que es una manera de llevarnos todo bien, de caminar hacia el mismo camino, pero que también la ONG estamos para ejercer presión cuando veamos que las cosas nos van por el camino adecuado. Esa también es nuestra obligación como responsabilidad social que tenemos las asociaciones y colectivos y creo que la seguiremos ejerciendo desde el respeto, desde la tolerancia, pero desde la crítica constructiva. Y hoy también, pues los que estamos aquí, en la bienvenida, escucharemos esa parte también que nos toca de reivindicar y poner en valor todo lo que estamos haciendo con muchísimo esfuerzo. Bueno, encantada de estar en la tercera muestra asociativa. Nos gusta, apoyamos cualquier tipo de iniciativa, hay más, si viene de la mano de Solidario Sport y de Ana, en el que todo lo que se empeña lo hace bien. Yo creo que hay algo en lo que tenemos que remarcar, ¿no? Es que nadie es tan fuerte como un grupo, una federación unida, ¿no? Tenemos ejemplos, también aquí en Linares, en el que la Federación Agrupaté, donde una serie de asociaciones se ha unido para trabajar de manera colaborativa. Que puede estar rodeado de gente que son buenos, son competentes, pero si trabajan en equipo es mucho mejor. Es, por supuesto, que apoyamos a este tejido asociativo, como siempre digo, en Linares fuerte, que se ve combativo a su vez, y hay que escucharlo, por supuesto, y que tenemos nada más que en Linares 28 asociaciones en temas de voluntariado. Ha dicho Ana que hay 35, imaginaros, ¿no? La representatividad del voluntariado en esta muestra es palpable y la vamos a ver. Y no tenemos nada más que estar aquí, evidentemente apoyándolo, estando con ellos y viendo eso, y fomentando esa sinergia, esa comunicación entre asociaciones, ese trabajo colaborativo que es tan importante y que ya hay muchas muestras en Linares. Como digo, Linares no es solo la segunda ciudad en población, sino también en solidaridad, en trabajo, en esfuerzo y, como digo, combativo y con esa crítica constructiva que nos gusta la Administración y de la que tanto y tanto tenemos que aprender en muchos otros municipios. Bueno, yo simplemente quiero dar la, vamos, la enhorabuena a Ana por un año más tener esta iniciativa y siempre agradecer a las asociaciones porque ya sabéis que las asociaciones llegan a donde no podemos llegar las Administraciones Públicas. Y respecto al voluntariado, pues la verdad que es algo muy importante que se tiene que seguir a día de hoy trabajando porque, además, los voluntarios que tenemos en muchas asociaciones son gente joven que, aparte de que se está formando académicamente, está teniendo la oportunidad también de conocer desde dentro las asociaciones y el funcionamiento. Agradecer, vamos, porque las asociaciones siempre están disponibles, dispuestas, a todas las actividades que se les llaman y también, pues, a Ana, porque esto es un trabajo de mucho tiempo y hecho con mucho cariño y nada, animar a la gente a que vengan estos días que la exposición estará abierta para poder disfrutarla.